Epa Hoy siento un vacío dentro del corazón Mi pecho frío está llorando por tu adiós Cuando dijiste que lo nuestro se acabó Mala, tú fuiste mala Porque esperaste tanto tiempo para decirme lo lamento Mala, tú fuiste mala Por tus mentiras algún día pagarán Sabes Música Hoy siento un vacío dentro del corazón Mi pecho frío está llorando por tu adiós Cuando dijiste que lo nuestro se acabó Música 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 Música